Hola que tal, soy Mololo y este es Chenchu, dios, la Chenchu, hola Chenchu Y este es el señor Pelote, hola el señor Pelote Y estos son las aldeanas, hola, son las aldeanas De repente soy más de Murcia que yo, solo a veces Pero nos pone la voz distinta cada vez, eso es cierto Bueno, estoy ahí acabando mi obra dantesca de la ingeniería que soy yo mismo Pero necesito muchísima más tierra para poderla terminar Voy a poner el casco El peto me va a durar nada En total, que me voy a por más arena del desierto Para poder, o bueno, puedo seguir allanando por aquí Todo lo que pueda allanar por aquí es trabajo avanzado Ahora vuelvo a poner la bombillica esta Ahí está más No me hace falta endurecerla ni nada esta arena Porque para hacerme la parte de arriba de la cabeza Ya hay base El flequillo es lo único que necesita arenisca dura Vale, este caminico de aquí De momento sobra, ya lo haremos a nivel del suelo Que ahora mismo es un poco... No funciona Estamos aquí terraformando Villamanolito como está mandado, chaval Así sí Toma pueblazo, super guay Toda esta esplanada de aquí se puede allanar Además aquí luego irán más casas, la iglesia seguramente Te estás cargando toda la iluminación de Villamanolito Que no hombre, que la voy arreglando sobre la marcha ¿Tú estás seguro de que has arreglado el otro trozo de antes que has quitado? Al cien por cien no, pero eso en un momento se ve ¡Ah! ¿Y esto? Me jodas Esto no es aceptable No, no Esto no es aceptable en absoluto Hay que salir de aquí Y tapar el agujero Que no vayan a aparecer aquí monstruos Y me muevan Me alteren Los patrones de movimiento de los monolitos Por el pueblo, chaval Esto es inaceptable No puede ser Se puede consentir Es que Villamanolito está lleno de cavernas subterráneas Bueno, bueno ¿Cómo va la extensión de los monolitos por el mundo? Ese se viene a vivir a mi casa Ya hay dos monolitos viviendo en esta, creo, ¿no? A ver, o solo hay uno Me ha aparecido, ¿verdad? Hay dos Sí, hay uno en la puerta, chaval Se van extendiendo los monolitos por el mundo Eso es genial, chaval Me encanta A ver si llegáis a recoger la cosecha de aquí Me iba a molar infinito eso Aquí todavía no vive nadie ¿Cómo va el césped? Vale, ahora no me voy a preocupar de cómo va el césped Voy a terminar lo que estaba haciendo Que es como más consecuente, ¿no? Hacer las cosas de una en una Como ando, ya voy a tener de sobra Pues ahí, como hay trozos de la cara Que me los tengo que hacer de arenisca Para que no se caiga Esos trozos me van a costar cuatro veces más arena Entonces hay que tener cuidado con eso Pin, ya está Vamos para arriba ¿Te vas a partir el cuello otra vez? Pues no lo tengo en planes inmediatos Yo he pensado, ¿eh? ¿Por qué? Tírate parte del cuello Es que ahora mismo no me viene bien ¿Tú lo crees un shibarita? Tú un poco imbécil Vale 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 ¿Y qué voy a hacer? ¿Media cara de un material? ¿La otra cara de otra? ¿La otra media cara de otro material? Pues sí, parece, sí Vale, a ver Fuera el casco Tengo que arreglarme algún día En el lado este de la cara, ¿eh? Pues tengo una oreja más para atrás que la otra, ¿no? Sí, tengo una oreja más para atrás que la otra Me tengo que arreglar la textura de la cara Bueno, este agujero Este es el lado que voy a utilizar de patrón para los dos lados de la cara Sí, tres de alto Tres para el fondo Tres de alto, tres para el fondo Tres para el fondo, he dicho Tres para el fondo Entonces, uno, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Así Un, dos, tres Y entonces ahora hace Pin Necesito ya, aquí tengo la técnica Pin, voy a hacerme simétrico los dos lados de la cara, ¿vale? Pin Dos Uno para adelante Pin Pin Llega ya ahí No, queda uno más Pin, pin Vale, pin Pin Y esto debería sumar ocho Uno Uno Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Voy a decir que sí suma ocho No, con arena Ay, qué tonto, por favor La de arenisca que he tirado ahora mismo a la basura La de arenisca que acabo de tirar a la basura Uno más me hace falta ahí A ver Llego hasta aquí Y uno más Ya está Ahora el flequillo arriba es Dos, espacio Tres, espacio Uno Dos Espacio Tres Tres Espacio Uno Muy bien El flequillo Este es mi melón De momento no lo tapio por arriba Que tengo poco materia ¿Cómo te va a bajar? Por aquí Au Vale Ahora la cara Voy a hacer una base para Sostener la arena que va a hacer la cara Muy bien Y no tengo ni idea de los ojos donde ponerlos Pero bueno Porque como ahora he alterado la estructura interior Que originalmente era de un cuadrado Más de lo que tiene ahora mismo Pues voy a hacerlo así Y luego me preocupo de poner los ojos en algún lado Ah Para habernos matado Chaval Vale Esta es mi cara Le he puesto a mi cara Uno de más Aquí Muy bien Eso es Así sí Y para acá Todo correcto Vale Los ojos Los voy a poner Siguiendo la napia Para que sea correcto Tiene que seguir la napia O sea Tiene que ser aquí Uno, dos Uno, dos Y ya está He terminado Esta es la base principal De mi careto Seis bloques No tengo Siete bloques No tengo para hacer Para taparme El melón Así que se va a quedar así Al aire el melón Respirando No tiene de malo Que respire el melón Ahora cuando me quede aquí Voy a hacer cisco A ver si llego al agua Me la comí entera Bueno, bueno, bueno Vamos a verme Vamos a verme el melón Podría haberme puesto Una bombillica en los ojos Pero ahora mismo No me viene bien Ahí estoy Eh, chavais de menos verme Ahí Míralo Luego solo tengo que arreglar Un poco La pieza de flequillico Que me falta que baje Yo creo que está bastante bien Me da la sensación Como de que fuera No, está bien Uno demasiado alto En la cabeza Como que la cabeza Tendría que tener Un cuadrado menos de altura Bajarle el flequillo Para que parezca más cuadrado A ver Ah, la barbilla Me cago en 10 Tengo que bajar toda la cara Un cuadrado La barbilla tiene un cuadrado De más Tengo que bajar toda la cara Un cuadrado Bueno, lo haré a la vuelta Eso lo haré Cuando ya esté arreglándolo Con el Porque ahora nos vamos a ir De viaje Entonces estamos en 1.8 Ya tenemos todo tipo De mapas y de todo O sea, de El mundo ya genera Como está mandado Y nos vamos a ir De viaje En busca de En busca de Arcilla endurecida Cuando se haga de día ¿Y cómo vas a hacer Para no dormirte? Pues tendré que dormirme ¿Qué remedio? Esto se queda aquí Esto se queda aquí Esto se queda aquí Algo de roca Nos podemos llevar El casco Nos lo llevamos puesto Vamos a hacer un peto Nuevo Este está muy roto Así que se nos Podemos arreglar ¿Se puede arreglar un peto así Poniéndole hierro? Simplemente No Vamos a hacer otro peto De hierro Así Y lo vamos a encantar Poco tendrá Pero lo vamos a encantar ¿Eh? Que ya puedo usar Lápiz lazuli Ya puedo usar Lápiz lazuli Para encantar Que estoy en 1.8 Así que pongo esto aquí Pongo el lápiz lazuli Y puedo encantar Hasta este nivel Irrompibilidad 1 Quizás Protección contra proyectiles 1 E irrompibilidad 1 Pues es un buen Es un buen Bateria Un buen peto Va a llevar Ponío ¿Eh? Ahí está Sí señor Voy a dejar aquí Este Que es una mierda No, ahí no Aquí Dejo aquí este Dejo aquí este Guardo el lápiz lazuli Dejo aquí La tela de araña Llevo poca comida Voy a coger esta patata Para cocinarla ahora No hay mucho de comer aquí ¿Eh? Unas zanahorias ¿Vale? Quédate Deja de llorar Ok Esto aquí no pinta nada Ahí está mejor En este horno no hay comida En este horno hay hierro Vamos a cocinar una patata aquí Hierro Nada Aquí tengo de comer Sí Unos filetes Unos pollos Otra patata Vamos a cocinarla también Deja de llorar ya Soy unos caprichosos Lloreros Unos pescados Vale Me llevo la caña de pescar Me llevo una espada Me voy a llevar dos espadas No me llevo una puerta ¿Para qué me voy a llevar una puerta? No tengo una puerta Un cubo me llevo por si acaso Esta es la espada buena Voy a hacer otra espada No tengo niveles para encantarla Pero bueno Se lo va a hacer Bueno a lo mejor sí tengo niveles Para hacerle un encantamiento básico A la otra espada Un dos Pin Pin Un dos Pin Cojo la pila Deja de llorar Todo el día Llora que te lloras Soy uno llorica Está ahí arriba esto Vale La otra espada Con el lapiz azul Puedo encantarlo De nivel uno Afilado Vale Me vale La escalera no me la voy a llevar Cosa hecha Se queda la escalera Se queda la puerta Estoy equipado Yo creo Se queda aquí en la pila azul Pan Muy bien Tengo un arco Tengo 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 Diez flechas Tengo Tengo una espada de repuesto Tengo un pico Tengo una pala Tengo un hacha Tengo para comer Tengo algunos bloques De recursos básicos Tengo la azada No la quiero aquí para nada Fuera la azada Tengo una caña de pescar Aunque no creo que tenga tiempo De pescar mucho Vamos a arreglar la huerta Para llevarnos unas cuantas rodajas De sandía Dos Tres 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 sandías Mucho mejor Y me parecen pocas Pero bueno Así nos vamos a ir Bueno chicos Nos vamos de expedición Manolito Manolito Portaros bien Me voy de viaje Para allá Me voy a ir de viaje Con la esperanza De encontrar Bueno de allí Pues allí estaba La granja O sea la granja El sitio Este Como se llama El templo Y por allí Cargué un poco de mundo Que ya no tendré arcilla De colores Así que va a ser mejor Explorar el mundo para allá No vamos a ir para allá Encontraremos un bosque Y luego en algún momento Encontrar Ya estamos Jodiendo Y ahora cago contigo Si ya estás moribundo Cago en día Me has sentado mal A ver No carne podrida No hay carne podrida Me va a durar 10 minutos Claro Dos patatas Dos de carne podrida Tengo solo Venga come 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 Ala Debería llevarme una cama Me llevo Me da pánico Pensaba en dormir Me da pánico Me voy a ir a pelo Ala No vamos Con todo hay material encantado Con todas las cosas Para el otro lado Con todo hay material encantado Con todas las cosas Sin saber si sobreviviremos A las noches Empezamos una expedición En 1.8 Que va a ser jodida jodida Y no me llevo brújula Porque soy el más guay Más inteligente Entonces no me llevo brújula Quita Cómo se hacía una brújula No No tengo ni idea de cómo se hacía una brújula No es todo un reloj Todo un reloj Y una brújula Dejar de llorar Me ponéis nervioso Todo el día llora Que te lloras Una brújula Sí señor Tenemos una brújula Para volver a casa Cuando nos perdamos Ahora sí que nos podemos ir de viaje Sí señor ¿No te vas a llevar hierro? Venga Llevo un poco de hierro Toma Ya Ya no nos perdemos Ahí Adiós Estaba ahí Va a ser de noche ya Bueno no Aguantamos Aguantamos un rato largo de viaje Antes de que se haga de noche Adiós manolitos Me voy a buscar materiales Para mi estatua horrible y dantesca Mi felicidad es Relativa Al final me he llevado lazada Bueno ya la tiraré por ahí Son baratas de hacer Una jungla ahí Un bosque y una jungla juntos Si tiro mucho para allá Encontraré otras biomasas Y si Dios quiere en el futuro Ahí viene el señor pelote Eh Puede que encontremos caballos Si encontramos un caballo Estará muy bien Para criarlo Y que sea Y recuperar el excelentísimo señor Don caballo No tengo silla Para que se monte No sé si en casa tenía una Una armadura de caballo Me suena a que sí encontré por ahí No lo juraría Bueno Eso es pradera Vamos a ir a la pradera Que hay más posibilidad de encontrar De ver los alrededores y tal Y empezamos una gran expedición Una expedición 1.8 Que va a ser Guau 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 Estoy perdido Eh Voy a morir de manera espantosa Pero Y aparecer en casa otra vez Si encuentro una oveja Tendré que matarlas Pero claro Si me cargo las ovejas Me hago una cama Me acuesto en la cama No voy a encontrar el problema No hace falta matar una oveja Para que voy a matar una oveja Si me encuentro con Si me acuesto en una cama Me voy a encontrar con el problema de No vas a llegar ni al horizonte ¿Verdad pelote? No tiene Ala ya tengo 3 De lana Ala ya tengo 3 de lana Que fuerte Pues ya tengo para hacerme una cama No sé como afrontar La cabaña maldita Es un problema No sé como afrontar la cabaña maldita Ahora mismo Cuando me quiera acostar por la noche Tendré que prepararme Para las atrocidades Que están a punto de ocurrirme allí Voy que tú a saber Lo que me esperas chaval El corte este no es a cuchillo ¿Verdad? No Esto es natural todavía Vale Eso es a cuchillo Es posible que eso ya sea Un mundo 1.8 Me parece que no Porque no veo tierra No veo los formatos de roca nuevos Un poquito más para allá va a ser Esto es 1.7 Que el 1.7 cambió La generación estructural del mundo Entonces esto es 1.7 Ahora encontraremos 1.8 enseguida Ya verás Vamos a asomar por encima de esto Y vamos a encontrar enseguida 1.8 Aquello ya es 1.8 Aquí no va a haber corte Ya entre 1.7 y 1.8 No va a haber corte Porque la generación de mundo Es la misma Pero cambian los materiales Utilizados por el mundo Para fabricarse ¿Veis? Aquí ya tenemos roca de las nuevas Qué puntazo Qué puntazo Pero eso no es todo Eso no es todo Ahora que lo pienso He sido un tonto Al hacer unas cizallas ¿Para qué quiero unas tijeras? ¿Yo de esquilar? Si ahora que estoy en 1.8 Las ovejas me dan patas De ovejas Para comer Luego las cocinaré Muy bien Tendré que ir haciendo puestos avanzados Y cosas de esas Ya tengo aquí Todas las rocas nuevas Granito Para hacerme aquí una cabañica ¿Cómo vamos de día? Vamos justicos Para hacer aquí una cabañica Y un faro Un faro Bueno, un friki palo Un pirindolo Voy a empezar a llamar A los friki palos Pirindolo Yo creo, ¿no? Carbón Importante No llevo nada de carbón Tengo cama Y ahora vamos a hacer una casa Y vamos a hacer aquí Nos vamos a hacer de esto De granito Toma ya Bien bonita Que va a ser nuestra casa de granito Vamos a tener luces Para ponerle Y va a estar muy bien Puesto avanzado Cantidades de puestos avanzados Que vamos a hacer durante el viaje Y vamos a poblar todo el mundo Entero De sitios super guay Se me está rompiendo mi pico mágico Es lo que tiene Turré Pin 48 Algo de cristal Habría sido interesante Hacer a lo mejor Bueno Vamos a hacer la cabaña Aquí mismo Una cabaña mínima Un, dos, tres Una chabolilla Tres Calla Estoy haciéndome una cama Para no morirme Uno, dos, tres Una casa para no morirme Uno Vale Dos Dos, tres Dos, tres Dos, tres Vale Ya casi Ya casi Vale Mi primera chabola De materiales Nuevos De 1.8 Chaval No tiene ventanas Pero va a tener iluminación Y va a tener de todo Aquí Ahora veréis De todo va a tener Uno de estos Pin Una puertecica Va a tener Pin Pin Una puertecica chula Eh Unas velicas Dentro Para iluminar No me atrobo a pasar la noche Voy a recoger recursos durante la noche Si me hace falta me meto en casa Para descansar Pero cama voy a poner Por seguridad Por tenerla Por si me hace falta A mí Pienso Venga va Voy a dormir Voy a intentar hacer la expedición sin dormirme Para no tener problemas Con la cabaña maldita Y mientras puedo cocinar Las patas de cordero Si no me acuesto Apareceré en casa Tengo que acostar Me horroriza pensarlo Pero se acaba el capítulo Así que hoy no me preocupo de eso Me preocuparé de eso En el próximo capítulo Venga Empiezamos la expedición Y a Manolito Está ahí cerca Muchas gracias por ver mis vídeos Compartirlo Darle me gusta Comentar Por favor Muchas gracias Hasta luego Gracias por ver mis vídeos Gracias por ver mis vídeos Gracias.